Estamos enfrentando, creo que uno de los peores momentos en materia de corrupción pública. Y dentro de ese contexto, estamos comunicando de que la bancada del PDP va a presentar en el transcurso de la jornada, modificaciones en relación a la ley orgánica municipal. Pero antes de eso, que esto nació precisamente como, y atendiendo la experiencia nuestra en la fiscalía, había advertido de que en la mayoría de los municipios que habíamos intervenido, habíamos investigado, las juntas municipales, el órgano de control natural en los municipios, no cumplían integralmente ese rol. Es decir, no controlaba al ejecutivo municipal, a la administración del intendente. Y muy por el contrario, se convertían en cómplices y no contralores de esa actividad en el municipio. Y las últimas actuaciones son más que evidentes. El día de ayer estábamos viendo que estaban ya inclusive haciendo allanamientos en las juntas municipales para obtener documentación en relación a justamente a cómo se involucraban los miembros de junta con los intendentes. El proyecto al que estoy haciendo alusión surge precisamente como parte de ese mal uso de los fondos del FONACIDE por parte de varias administraciones municipales. Y esta iniciativa pretende ser una herramienta para permitir el mejor control por parte de las juntas municipales a los intendentes municipales. Y no solamente estamos hablando de la posibilidad de que controlen las transferencias de FONACIDE, sino también que puedan ejercer ese control en relación a los royalties, en relación a las transferencias o fondos provenientes de juegos de azar, en el caso de asunción por ley de capitalidad. En fin, inclusive también los fondos o ingresos genuinos de cada municipio. También este proyecto que les va a explicar el doctor Arregui, tiene como perspectiva la posibilidad de que se obligue a los intendentes municipales a utilizar el régimen de contrataciones públicas, que hoy no lo tienen. Entonces tenemos casi un desmande casi absoluto en el uso de estos fondos. Y básicamente con esto termino, es la obligación, establece la obligación y se entiende que es una obligación para informar desde las intendencias municipales a la Junta Municipal y se establecen algunas normas coercitivas y plazos para que estos informes sean entregados a la Junta Municipal. Y por último, también se establece, se dispone, nos remitimos como parte de la sanción a lo que reza la Constitución Nacional. Gracias. 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 Gracias.